Hace unas jornadas, en el Congreso de los Diputados en Madrid, se presentaba una PNL, una proposición no de ley, para instar al Gobierno de España, que a su vez, al Ministerio de Fomento, para que todos los tres que pasan AVE por Medina del Campo paren en la estación, es decir, que la estación tenga vida. Estamos con Raquel Alonso, que es concejal del Ayuntamiento de Medina, y estuvo en Madrid, precisamente, presentando esa proposición no de ley. Raquel, buenos días. Hola, buenos días. Estuvimos la alcaldesa y yo, por parte del Grupo Municipal Socialista, para presentar, de forma conjunta, a todo el Grupo de Gobierno, una proposición no de ley, para instar al Ministerio de Fomento a que mejore los servicios que se vienen prestando en la estación de AVE de Medina del Campo. Ya sabéis que la estación se redujo a un tercio de lo que, en principio, estaba proyectada, pero nosotros llevamos reiterando, desde que conocimos que se iniciaba el proyecto, muchas demandas al Ministerio de Fomento. Demandas en que haya personal trabajando en la estación para la atención al público, demandas del proyecto ATENDO para personas con discapacidad. Y ahora presentábamos, que habíamos presentado una moción al Pleno hace unos meses, pidiendo que, por favor, o que intentaran que separaran todos los trenes que vinieran de Salamanca y los trenes que vengan desde Galicia-Zamora y, en sentido inverso, desde Madrid hacia Galicia y a Zamora. Es verdad que hay varios trenes que hacen parada técnica, pero no hacen parada comercial, y nos parecía importante que tenga una actividad creciente. Medina del Campo ha sido desde siempre un nuevo ferroviario de primer orden y nos parece que debe de seguir siéndolo. Y nosotros, como políticos, tenemos la obligación de reivindicarlo. Otra reivindicación que nos parece muy importante es que se mantenga lo que ha existido hasta ahora, que era un autobús lanzadera entre las dos estaciones, entre la estación nueva y la estación convencional, porque hay muchos intercambios de viajeros que vienen por la tradicional y tienen que pasar al AVE. Y es verdad que hay taxis que pueden prestar el servicio, pero que a veces es en horas que no corresponde y que yo creo que es un servicio que se debe prestar al menor coste posible. Entonces, nosotros lo que estamos intentando es que se mantenga esta comunicación y presentamos con nuestra diputada nacional, con Soraya Rodríguez, la alcaldesa, y yo junto con los compañeros de Gana Medina, pues presentamos una proposición no de ley para instar al Ministerio de Fomento a que se cumplan estos temas. Me imagino que se llevará a un Congreso, que nos avisarán cuánto este tema se lleve a una sesión y estaremos en contacto para intentarlo, que después seguiremos trabajando, porque yo creo que es necesario que esta situación sería muy beneficiosa económicamente. También sabéis que estamos trabajando por parte del concejal de urbanismo fundamentalmente para que exista una conexión entre la estación de la AVE y la A6, que creemos que sería otra mejora importante para el desarrollo económico del municipio, y bueno, ahí seguimos en estos temas. ¿Se sienten arropados por los concejales de Medina del Campo del Partido Popular y a nivel provincial y regional, por el Partido Popular en general? Bueno, en el tema de la conexión con la A6, yo creo que el concejal de urbanismo ya ha tenido reuniones con la consejería de Fomento y parece que en este caso sí que tienen ellos también la predisposición de llevar a cabo esta conexión y yo me imagino que los compañeros del Partido Popular siempre estarán a favor de las mejoras de Medina. ¿Y sobre esta zona de la de que paren los trenes? Hombre, yo también creo que no pueden negarse, sería una cosa muy difícil de asumir. Yo creo que todo lo que suponga desarrollo para Medina tenemos que estar todos los grupos políticos trabajando de forma unánime. Una cosa es el día a día y las mejoras que se pueden establecer en la acción del gobierno, pero desde luego en los temas importantes creo que no debe haber fisuras por ningún tipo.